Música Voy a preparar coles de bruselas con bechamel de mostaza gratinadas. Tengo aquí unas coles de bruselas ya limpias, aquí he dejado tres para enseñaros como las limpio. Una cebolleta, sal, pastilla de caldo de carne concentrado, mostaza en grano, leche, harina, nuez moscada y aceite. Bueno, como os he dicho aquí tenemos ya limpias las coles de bruselas, pero os voy a enseñar como limpiarlas así se compran. Entonces les quitamos un poquito de tronco y vamos retirándoles las hojas exteriores que son las que están más feas. Bueno, esta tampoco me gusta mucho, así. Descortamos el rabito, quitamos las hojas exteriores, se hace súper fácil. Y ahora, pues así, se limpian y ahora para cocerlas ponemos una cazuela con abundante agua con sal y las pondremos y las dejaremos cociendo pues unos 10 minutos. Ya tenemos hirviendo abundante agua con sal. Ahora añadimos las coles y unos 10 minutos aproximadamente. Cuando se vaya a cumplir el tiempo las pincharemos con un tenedor para ver si están cocidas. Tampoco tienen que quedar demasiado cocidas, pero con 10 minutos es suficiente. Ya tenemos cocidas las coles. Las he tenido casi 15 minutos porque me parecía que no estaban suficientemente cocidicas. Ahora les voy a quitar todo el agua, las voy a escurrir muy bien y las voy a dejar en la fuente donde luego las gratinaremos. Tenemos ya las colas de bruselas puestas en la fuente donde las hornearemos. Y aquí he troceado la cebolleta y ahora en una sartén con un poco aceite la voy a freír. Le añadiré un poquito de sal y luego continuaremos. Continuaremos. Tenemos ya frita la cebolleta. Ahora se la vamos a poner por encima a las coles. Y en este mismo aceite vamos a preparar ahora una bechamel de mostaza. Tenemos aquí el aceite donde habíamos frito la cebolleta. Ahora vamos a añadirle harina. La rehogamos. Y añadimos leche para formar una bechamel clarita. Le añadimos también nuez moscada rallada. Añadimos también una cucharada de mostaza en grano. Está un poco espesa, ¿veis? Así que le tenemos que añadir todavía más leche para que quede un poco más líquida. Y ahora, una vez que le hemos añadido la mostaza, vamos a probar a ver de sal que todavía no se la hemos puesto porque la mostaza lleva sal, entonces para no pasarnos. Ahora es cuando la vamos a probar. Tenemos ya la bechamel de mostaza hecha. Ahora napamos por encima de las coles. Una vez hemos cubierto con la bechamel las coles, ahora hay que agratinarlo en el horno a 250 grados para que se dore la capa de arriba y para ello yo he puesto unos trocitos pequeños de mantequilla, pero otra opción es poner queso rallado. Ya tenemos gratinadas nuestras coles. Ahora ya simplemente servirlo. Esta es la presentación de una ración de nuestras coles de Bruselas con bechamel de mostaza gratinadas. Gracias. 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 Gracias.